¿Cómo están, amiguitos? Qué bueno que están con nosotros todos los Arbolitos de Justicia que nos ven todos los martes. ¿Cómo estás, Lulú? Muy bien, muy emocionada. Yo quiero escuchar la historia, Magui. Qué bueno que estás aquí. Y tú, miren, voy a presentarles un amigo nuevo que se llama Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Magui. ¿Tú? Bien padre, bien contenta de que estemos todos reunidos y hoy vamos a oír una historia muy bonita. Una historia que nos conviene saber a todos porque tiene un propósito muy grande en que todo esto lo sepamos y lo conozcamos porque es parte de lo que Dios te dio cuando llegó a tu corazón Jesús. ¿No les parece sensacional? Sí, amiguitos. Sí. Pues bueno, vamos a hablar hoy de la armadura de Dios que está escrita en tu Biblia en el libro de Efesios en el capítulo 6. ¿Tú tienes Biblia, Luis? Sí, Magui. ¿Y la lees? Sí. ¿Con tus papás o tú solito? Mis papás leen conmigo la Biblia, Magui. Qué bueno. ¿Y tú, Lulu? ¿Tienes una Biblia en tu casa? Sí, pero yo no sé leer y mis papás me la leen. Eso es perfecto. Así debe de ser que todos los papás le lean a nuestros amiguitos el libro en el que está escrita toda nuestra historia. Pues bien, vamos a hablar de toda la armadura. ¿Tú sabes qué es una armadura? Pues como la que usan los guerreros, Magui. Ándale, los guerreros o los superhéroes que están vestidos todos con cosas muy estrambóticas, pero ellos tienen una máscara porque no quieren que los reconozca. Pero Jesús, que es un gran superhéroe, él no anda con máscaras. Ahí le podemos ver la cara y siempre es una verdad absoluta, él, todo él, su presencia, sus palabras y todas las cosas. Por eso estamos leyendo hoy. A partir de hoy, con nuestra Biblia vamos a dar estas clases, estos cuentos, estas enseñanzas que han sido verdades desde siempre. Y vamos a hablar de la armadura de Dios porque tiene cosas importantes que nosotros debemos de saber. Fíjate, ¿te has fijado que todos los que son así soldados que tienen toda esa armadura tienen primero un casco? Sí, yo sí los he visto. Bueno, pues aquí dice que ese casco se llama yelmo. Y el yelmo es una cosa poderosa que te pones así en la cabeza y realmente representa o tiene un simbolismo específico para que no puedan entrar malas ideas a nuestra cabeza. Porque ya ves que si nos dejamos llevar por las olas del mar, pues puede pasar toda clase de cosas y en vez de que tengamos buenos pensamientos, están pensando cosas que no debemos de pensar. Luego también dice aquí, Efesios, recuérdate bien esto. Efesios 6, en el versículo 13, dice que tomemos la armadura de Dios para estar muy firmes y poder resistir a todos los embates de las cosas que tenemos que enfrentar. Dice que tenemos que estar ceñidos vuestros lomos. De la verdad, ¿dónde están tus lomos? Pues aquí. Allá atrás y los tuyos, sí. Porque la verdad es una cosa que tiene que quedar aquí. Y aunque parece que fuera pesada porque se tiene que cargar, no lo es. La verdad que es el yelmo, está haciendo aquí un asunto bien poderoso. La verdad siempre va con nosotros. ¿Cómo ven? Pues bien padre. Bien padre. Y luego dice que tengamos la coraza de la justicia. Y se me ocurre decirte que es como las tortugas, niñas, ¿te ha fijado? Que están metidas así como en algo, que tienen un caparazón. Sí, las he visto. Sí, yo tengo una tortuga. Pues literalmente es como estar metidos en esa coraza de justicia. Eso es lo que es el equivalente de las tortugas, niñas, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos todos cubiertos porque la justicia nos cubre completamente. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado algunas veces de la justicia? Y sin la justicia es un asunto muy difícil y estamos muy desprotegidos. Así que tenemos que estar vestidos con la coraza de la justicia. Y luego hay una cosa muy importante que dice que calcemos literalmente con los pies el apresto del evangelio de la paz. ¿Y tú sabes qué quiere decir evangelio? No, ¿qué? ¿Y tú sabes qué quiere decir evangelio? No. Pues quiere decir buenas nuevas, buenas noticias que se empiezan a publicar, que se empiezan a decir por todas partes cuando traemos bien puestas armadura, pero también una armadura lleva zapatos. Porque ¿qué pasa si sales a la calle sin zapatos? Te lastimas. Te lastimas. Te cortas. Te cortas, todo te molesta. Te quemas los pies. Te quemas los pies. Pero cuando traes zapatos puedes ir y venir a cualquier parte, pues igual es hablar de esto con el evangelio por todas partes. Por donde quiera que tú vas se tiene que decir. ¿Cómo ves? Muy bien. Genial. Es un asunto muy padre esto. Después dice aquí que toma del escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de los malos. Y la fe es algo muy importante porque la fe es todo lo que tú crees, todo lo que tú concluyes que se vuelve verdad en nosotros. Como la palabra de Dios que dice que es una certeza y una convicción. Y es como pensar que aquí estamos convencidos todos de que el Señor Jesús está en todas partes. Por todas partes está. No lo vemos, pero lo creemos. Se vuelve una convicción. A veces un ejemplo que puedo darte es decirte en Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y un ejemplo muy fácil en que te puedo mostrar esto es pues la certeza es todo lo que estoy viendo que sé que es. Yo te estoy viendo a ti. Te estoy viendo a ti. Estamos todos juntos. Pero una convicción es que yo sé que aunque no lo veo hay ángeles aquí. Y tu armadura está puesta aunque no la veo. Es una convicción. Y vuelve a poner la fe en un asunto muy elevado porque son cosas que no veo pero yo tengo certeza en mi corazón porque aquí está escrito que así es y yo lo creo. ¿Tú lo crees? Sí, sí lo creo. Claro que sí. Yo también lo creo. La armadura es un asunto importantísimo que tenemos que saber y que tenemos que entender que la tenemos puesta todo el día porque no puedes quitártela y ponértela. No, ni para dormir. Ni para dormir. Y luego dice aquí que tenemos que tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. El yelmo es como el martillo de Thor. Haz de cuenta. Y te lleva a algún lugar. El yelmo es un asunto pesado. Es un asunto de autoridad. Es un asunto que para donde tú lanzas te lleva. Entonces nosotros tenemos que hablar porque tenemos que empezar a declarar con la espada, con la verdad, con el yelmo puesto, la coraza vestida, pero por sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Que es la espada y esa espada dice que tiene doble filo por donde quiera que haga corta. Y lo que está queriendo decir ahí es que todas las cosas que te estorban, tú puedes hacer una declaración en el nombre de Jesús y simbólicamente tu espada está cortando todos los impedimentos que haya para que tú llegues a un buen propósito, a un buen destino y alcanzar cosas grandes y maravillosas. Vamos a terminar esta historia para la próxima semana. No dejen de vernos porque esto está súper. Tienes que saber que tú también tienes una armadura. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós. Bye, amigos. Bye, amigos.